Esta F4, esta Final Four, porque cualquiera de los equipos que están aquí clasificados tenía derecho a organizarla y la federación ha confiado en nosotros como organizador y para nosotros es un plus. Como ciudad, como junta directiva, incluso yo también lo considero como una ventaja deportiva, porque jugar en casa, por lo menos a mi modo de ver, lo entiendo como un factor positivo. Por lo tanto, agradezco a la federación esa confianza, al ayuntamiento que siempre está de la mano de todos los proyectos del club y hay una sintonía muy buena con la Concejalía de Deportes y con Roberto Mendo en todo aquello que el ciudad de Monferrada está presente. Por otro lado, desde el punto de vista institucional, final de junta directiva, nosotros llevamos siete años ya en el club y para nosotros el hecho de llegar a una final a cuatro significa cumplir uno de nuestros objetivos que teníamos deportivos cuando iniciamos nuestra tarea. O sea, colma nuestras aspiraciones como directivos que un equipo de la ciudad pueda representarnos en una final a cuatro y esta es la tercera en la que estamos. Con este equipo nos sentimos con todos, con cualquier jugador, desde el más pequeñito que está en la escuela y con el más veterano nos sentimos orgullosos, pero con este tenemos una identificación especial, porque cuando nosotros éramos alevines como directivos, nuestro primer año se gestaba este equipo, que su base fundamental de hoy era aquel equipo Alevín, que inscribimos en un torneo de Leonés, que no compitió en categorías federadas en su año Alevín y que con un jugador de aquí a allá, pues consiguiendo un núcleo que ahora en la etapa junior, pues está en esta Final Four y que, curiosamente, a todos los equipos que nos hemos enfrentado durante la liga, les hemos ganado, pero también hemos perdido. O sea, se presenta en la Final Four muy interesante. Por eso digo, para nosotros cumplimos objetivos y es un punto de inflexión. O sea, después de esta Final Four, la junta directiva tiene que pensar, tiene que plantarse nuevos objetivos o si los hemos cumplido y decimos hasta aquí hemos llegado, pero la verdad que estos siete años para nosotros nos sentimos junior y después de la etapa junior un jugador piensa, sigo jugando a lo sexto, lo vejo, me dedico a mis estudios, compatibilizo mis estudios en la universidad con otro equipo, se deshace un poco esa dinámica y terminamos una etapa que esperemos que en muchos casos de estos jugadores continúen en el club o continúen sus estudios universitarios o donde esté, sobre todo vinculado a baloncesto. Si algún día vuelve a Ponferrada en su etapa profesional, ojalá sea jugando a baloncesto y Ponferrada tenga un equipo en el máximo nivel y si no que sea, pues trabajando y que también pueda practicar el baloncesto en nuestro club o en el equipo que sea. Por eso para nosotros es un día o un momento muy importante este fin de semana que está repleto de baloncesto y donde ya cambiando de tema, luego ya después Luis de Rimpacos hable de los aspectos puramente deportivos, tenemos un partido de Liga Eva en el que también solicitaremos un reclamo a nuestra afición que la verdad que tiene un comportamiento impecable que nos apoya durante la temporada y para nosotros es un partido muy importante porque deportivamente podemos ocupar después de este partido una plaza en el descenso. Igual luego no se consuma, puede ser porque igual un décimo no descienda, pero puede ser que un equipo que esté en la décima plaza descienda. Entonces este partido tenemos que ganar en Arón, tenemos que ganar en Arón y consideramos. En la jornada del domingo a las 5 y media jugarán Tormes contra Agustinos y a las 8, que haremos coincidir con la salida de la conferencia de la Mesa y Suerte y alguno quiere cruzar el charco, pues jugaremos nosotros contra Valladolid. Finalizará la final con el lunes 23, a las 10 y media jugarán Valladolid y Salamanca y a las 12 y media jugaremos nosotros contra Agustinos. Como decía el presidente, desgraciadamente Ciudad de Conferrada no ha estado en muchas final con, pero tres ya son bastantes. Y de los jugadores que tiene el junior de Ciudad de Conferrada, pues hay varios jugadores que han estado en Selección de Castilla y León. Hay de Lasco, Ángel Rara, Álvaro Lorenzo, Miguel Banegas. Yo creo que Guillermo Unchan podría haber estado perfectamente. Y Joel, los seleccionadores de Castilla y León, si hubieran tenido un infantil en cadete, se hubieran peado de las orejas. Era Joel en la Selección de Castilla y León. Entonces, eso quiere decir que en una plantilla de 12 jugadores hay 5, 6, 7 jugadores que perfectamente son primeras espadas en cualquier equipo de Castilla y León. Tenemos un potencial físico en la Ciudad de Conferrada muy grande. Que yo creo que los años que llevo yo en el baloncesto base de Castilla y León, es el primer año que Conferrada físicamente es, diríamos, el de los equipos más punteros. Pero a nivel de competir, hay equipos como Valladolid, que tienen un ritmo de juego, un talento ofensivo y un talento defensivo enorme. Tornes juegan como senior, no parecen juniors, son un equipo que tiene muy claro detrás de lo que anda, que es un equipo muy agarrido. Y Agustinos, que a priori parece la Cenicienta, tiene tres jugadores de una calidad enorme. Tiene tres jugadores que pueden cambiar cualquier partido. Entonces, lo que os quiero decir es que la final fuerza está tan abierta que cualquiera se puede meter en esas dos plazas que dan paso a un campeonato de España. Es decir, que si alguna vez soñé jugar un campeonato de España de base, no lo vi en un sonido tan bonito como este Marco. De poder jugarlo con Conferrada, de poder jugarlo con este equipo, con este proyecto que la Junta de Ciudad ha banderado desde el principio. Y ahora a cruzar los dedos para que todo salga bien y si no quedamos campeones, que demos segundos para poder asistir a Badajoz del 6 al 12, que es el campeonato de España. 6 al 12 de mayo. 6 al 12 de mayo. En Badajoz, sí. Lo que decía Óscar, no, le habéis ganado a los tres este año, habéis perdido con los tres este año, más abierta que puede estar la feina. Yo supongo que entre ellos no tenemos resultados, pero supongo que entre ellos habrá sucedido lo mismo. El equipo que en la liga regular ha demostrado que tiene mayor potencial en Valladolid, que ha quedado campeón y durante la liga regular perdió con Salamanca. Nosotros le hemos ganado en la segunda fase y el rival, que a lo mejor le ha costado más enfrentamientos directos contra los que estamos en la feina de Fuerza Agustinos, que nos ha ganado a nosotros, pero no le ha podido ganar ni a Tormes ni a Valladolid. Entonces, la igualdad va a ser enorme y va a depender mucho de un estado de gracia. Yo ayer se lo decía la plantilla, nos conocemos tanto, además los jugadores se conocen desde jóvenes. Todo el mundo es alquiler de Velasco, todo el mundo conoce.